Y ahora nos comunicamos vía Skype con el preso político excarcelado Edwin Carcache, dirigente de Acción Universitaria y representante del sector estudiantil en el Consejo Directivo de la Alianza Cívica. Buenas noches Edwin. Buenas noches Carlos, buenas noches a la comunidad nicaragüense que está en Costa Rica y que también está en Nicaragua y que sigue su programa esta noche. ¿Cuál es el balance del paro vehicular que se convocó y se realizó ayer en protesta contra la dictadura? Para nosotros ha sido exitoso la verdad el hecho de que muchas personas se han sumado a esta iniciativa ciudadana, una alternativa de protesta y sobre todo algo cívico que permite decirle al régimen que continuamos en este proceso de protesta cívica. sobre todo pues de que nos hemos enterado vía oficial que el régimen les ha destinado a algunos empleados del gobierno vehículos para contrarrestar esta campaña al igual de utilizar siempre el estado policial y estaban deteniendo los vehículos sin ninguna causa para mostrar de que habían vehículos en la calle. Pero muchos ciudadanos nicaragüenses anduvieron en bicicleta, otros se decidieron caminar, otros utilizar el transporte público. Edwin, en los últimos días el régimen ha orientado a sus seguidores y algunas instituciones desplegar la bandera azul y blanca que ha sido criminalizada y perseguida durante estos meses de represión. Todos hemos visto cómo personas han sido encarceladas por ondear la bandera azul y blanco. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, prácticamente es una campaña engañosa como siempre el régimen con su doble discurso. Vemos en una parte de que a nosotros, a este sector de la población, a la oposición en Nicaragua, si andamos con una bandera, nos encarcelan, nos meten a la cárcel en ocasiones, lo que hacen es golpearlo a uno, ofenderlo, reprimirlo. Entonces vemos ahora que en todos los autobuses, por ejemplo, del transporte público y adicional de algunas instituciones públicas están full banderas azul y blanco, precisamente una campaña donde el régimen pretende decir de que en Nicaragua todo está normal, de que en Nicaragua no hay represión por eso. Y en la práctica nos damos cuenta de otra cosa, porque están encerrando a los ciudadanos que estamos en contra del régimen. Esto prácticamente nos hace a nosotros hacer una alternativa. Ellos quieren venir y usurpar estos colores que nosotros hemos defendido. Ellos se han encargado de manchar estos colores azul y blanco, precisamente con la bandera roja y negra. Y hoy nosotros desde la oposición tenemos este desafío. Nosotros continuamos con nuestra bandera, con el escudo hacia abajo, en símbolo de resistencia, en símbolo de exigencia de la libertad a los presos políticos, de las libertades públicas, sobre todo el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo nacional. Y vamos a seguir insistiendo como oposición sólida en el tema de la unidad, por medio de la única bandera que nos representa, que es la azul y blanco. Si bien es cierto, es una trampa de parte del régimen para seguir encerrando personas, es una trampa del régimen para decir que todo está bien en Nicaragua y que una supuesta campaña debe venir, según ellos, y recuperar esos colores. Pero estos colores los perdieron desde que empezaron a asesinar a nicaragüenses en nuestro país y sobre todo de este estado policial en el que nos encontramos. Vamos a seguir en esa resistencia, teniendo alternativas, utilizando la bandera hacia abajo, con el escudo hacia abajo, precisamente para decir que seguimos en la lucha, que seguimos nuestras exigencias, seguimos firmes desde todos los sectores. La Alianza Cívica anunció una reestructuración y la creación de un consejo directivo del que vos formás parte, han dicho que van a lanzar una serie de iniciativas políticas. ¿Cómo van a lograr promover lo que llaman la unidad de las distintas fuerzas políticas de oposición? Si bien es cierto, el Consejo Ejecutivo de la Alianza precisamente pretende organizar y dar seguimiento a todas las acciones que se aprueben dentro del Pleno de la Alianza. Es decir, de todas las estrategias que se aprueben durante el consenso del Pleno, este Comité Ejecutivo tiene como principal orientación darle seguimiento a estos temas, ejecutarlos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, darle esa profundidad y sobre todo seguir en esa insistencia que queremos nosotros, en temas de derechos humanos, en temas de inclusión, como es uno de los principales puntos que tenemos. De partida y el principal desafío que tenemos como Alianza Cívica es unir a la oposición en Nicaragua y evitar lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, que la oposición se está dividiendo y en este sentido nosotros queremos evitar estas cosas. Entonces, estas comisiones pretenden solidificar y sobre todo darle esta visión ejecutiva a la Alianza, dar un paso contundente y mostrar ese músculo que nos ha hecho falta durante el tiempo reciente. Un desafío bastante enorme, pero que sí queremos continuar trabajando y mejor organizados. Porque sabemos que el régimen... En esas comisiones se habla de... Hay una comisión de comunicación, de reforma electoral, de verificación, pero no se distingue, por lo menos claramente, si hay o no una comisión o un comando para recuperar el derecho a la movilización de las calles. Es decir, ¿cómo va a coordinar la Alianza con la Unidad Nacional Azul y Blanco, con los diferentes movimientos, estas acciones de movilización, como la que se llevó a cabo ayer, otras que está diciendo que se van a hacer con la bandera Azul y Blanco, con el escudo hacia abajo, para movilizar a la población? Así es, Carlos, lo ha mencionado. Hay una comunicación directa de parte de Alianza con la Unidad Nacional Azul y Blanco en el grupo de 7 más 7. Y en este aspecto las comisiones van a solidificar estas estrategias que se van a compartir también con la Unidad Nacional Azul y Blanco para ser más contundentes. Es decir, por ejemplo, la semana que entra la Alianza va a presentar una propuesta política electoral que es nuestra posición en la mesa de negociación, por ejemplo, y es algo que se va a seguir trabajando. Entonces, la idea de, por ejemplo, la comisión de inclusión precisamente va a permitir agregar a nuevos sectores a la Alianza bajo los parámetros y bajo la visión de la misma. Es decir, para ser más contundentes, para seguir organizados, porque el régimen precisamente va a apostar a que esto no se desarrolle. Va a seguir con el tema de la represión, pero nosotros tenemos que estar conscientes que este paso se debe dar y tiene que ser contundente y sobre todo una estrategia real, una estrategia que sí se puede ejecutar y que precisamente puede ser consensuada con todos los sectores. ¿Cuál es el papel específico del movimiento estudiantil en la Alianza y en esta movilización? Este domingo entrevisté a tu colega Bayron Estrada de León y Bayron decía que las universidades públicas están prácticamente militarizadas. ¿Cómo puede renacer el movimiento estudiantil bajo ese estado de militarización? Sí, sabemos perfectamente que estamos en un estado policial y eso no solamente son en las calles de Managua, en las calles de Matagalpa, en las calles de los departamentos de todo el país, sino que también dentro de los recintos universitarios. Y es que, Carlos, están trabajando el régimen con OCDL, con OCPC o estas organizaciones del partido ISIS, precisamente, el FSLN, que están penetrando y buscando más alternativas todavía de apropiarse de las universidades. Entonces, el desafío es enorme. Tenemos, por ejemplo, ahora estamos tratando de llegar a un consenso y hablando, ¿verdad?, casi 14 organizaciones estudiantiles donde vamos a hacer actividades, precisamente, que apunten a esto, que apunten a la autonomía universitaria, que apunten a la participación de la juventud en la sociedad nicaragüense actual, con las circunstancias actuales. Entonces, ver de qué forma superamos estas barreras, dar pasos contundentes. El tema de la inclusión es muy fundamental y, sobre todo, la participación de todos estos movimientos que estamos organizándonos para ser más sólidos y definirnos mejor ante la política nacional actual e influir, sobre todo, como agentes de cambios en el país. ¿Escuchaste las declaraciones de Ortega a un grupo de activistas norteamericanos en las que dijo que en Nicaragua hay total, plena libertad de expresión en el país? ¿Qué reacción tienen desde el movimiento estudiantil estas afirmaciones? Vimos hace dos días atrás, por ejemplo, el mismo día de la entrevista a Ortega, es decir, al día siguiente, nos damos cuenta que encarcelaron a seis personas, seis ciudadanas nicaragüenses que andaban colocando una manta, por ejemplo. Entonces, vemos cómo se contradice el régimen. El régimen dice que hay libertad de expresión y hasta la fecha hay 126 presos políticos, Carlos. Nos damos cuenta que están encarcelando a la gente, criminalizando la protesta, no nos permiten protestar, ni siquiera podemos ir a misa tranquila. O sea, si yo voy caminando por la calle con mi sombrero, créeme que lo que van a hacer es echarme preso. Entonces, una actitud totalmente incoherente de lo que está mencionando y cuando, por ejemplo, Ortega dice que el pueblo lo protege a él y te das cuenta en una fotografía del supuesto repliegue a Masaya que él realizó, te das cuenta que va militarizado, lleva un ejército total de policía, lleva un ejército de personas uniformadas y altamente armadas. Carlos, y te das cuenta de que Ortega dice que el pueblo lo cuida. A mí me gustaría ver si que Daniel Ortega vaya a Monimbó tranquilamente, caminar así como lo podíamos hacer nosotros, ¿verdad? Antes de todo esto de la crisis o caminar por la calle de forma tranquila, ver que si las personas realmente van a tolerarlo así por así. O sea, no veo a Daniel Ortega yo caminando en un supermercado tranquilamente. No, no lo veo de esa forma porque sabemos de que habla un sinnúmero de incoherencias. Ortega realmente es una persona que con su discurso se ha vendido como cristiano y de cristiano no tiene absolutamente nada. Y sin embargo Ortega se mantiene en el poder a punta de represión y de este Estado policial y asegura que habrá elecciones, no sabemos, en 2021 con las reformas o los ajustes que él decida hacer con partidos políticos colaboracionistas de acuerdo a su constitución y a su ley electoral. ¿Qué expectativas o qué posibilidades, qué esperanza tiene la población de que podamos ir a una reforma electoral y verdaderamente a elecciones libres? Sí, el desafío, Carlos, es enorme, el desafío es enorme, hay bastantes barreras. Sin embargo, Nicaragua el año pasado tomó una decisión el 18 de abril y la juventud jugamos un papel enorme, un papel clave en este proceso y sobre todo yo invito a todos los jóvenes a que nos organicemos en todos los departamentos de Nicaragua y mostrar ese brazo sólido, organizarnos y decir, aquí estamos preparados para este nuevo proceso, esperar esa etapa donde ya tengamos que consolidarnos como fuerza opositora y decir, vamos por el cambio de Nicaragua, apostar en este proyecto, pero sobre todas las cosas, participar en todo momento de ese proyecto. Entonces, el desafío es enorme, el desafío es enorme, sabemos que el régimen, ellos van a hacer de todo para evitar la organización opositora, sin duda, van a seguir ocupando algunos partidos satélites y partidos zancudos que van a insistir en seguir haciendo ruido y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en estos temas. Hay que seguir en la lucha a pesar de las circunstancias como lo hemos hecho, alguna vez estuvimos atrincherados, alguna vez estuvimos en todas las marchas, siempre hemos sabido cuidarnos entre nosotros mismos, así que debemos de seguir así, tener humildad y capacidad de escucha para todo este proceso y mostrar ese brazo fuerte que queremos mostrarle ante el dictador, que sabemos que él no se quiere ir del poder, a él no le interesa el diálogo, a Ortega no le interesa liberar a los presos políticos, aquí los que deciden somos el pueblo y nosotros tenemos que seguir insistiendo, tomando todas las alternativas de seguridad, tomando todas las alternativas que tengamos de organización para seguir adelante en esta lucha y conseguir la libertad de nuestro país, la libertad de los presos políticos, un proceso democrático, un proceso de justicia y sobre todas las cosas también el hecho del retorno de nuestros hermanos exiliados, que sabemos que la están pasando muy mal en el exilio y para nosotros es de vital importancia que ellos retornen, pero que sea ese retorno seguro, como el que dice el régimen, que sabemos de que a todas las personas que han salido han tenido problemas y dificultades en la frontera, pero queremos realmente esa contundencia, que el exilio retorne pronto a Nicaragua porque ahí también hay material, ahí hay estampa en las personas con mucha capacidad para esta nueva Nicaragua, este proyecto del cual todos tenemos que formar parte. Gracias Edwin Carcache, dirigente estudiantil, miembro de la Alianza Cívica. Gracias. 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 Gracias.